Hola, gusto en saludarles. Hoy tengo el gran placer de mostrarles este libro tan singular para mí. Me parece que es un libro que debe ser consultado y leído por todos aquellos que vivimos, habitamos y amamos la vida universitaria en México. Se trata de un trabajo espléndido de Víctor Manuel Sánchez Amat, Francisco Cervantes de Salazar, un humanista en la Nueva España del siglo XVI. Esto pues quizá no nos pueda decir mucho. Este es un libro que publicó la Universidad Nacional Autónoma de México en 2016, gracias al Seminario de Cultura Literaria Nuevo Hispana del Instituto de Investigaciones Bibliográficas, en su serie de Estudios de Cultura Literaria Nuevo Hispana número 30. Bueno, hasta ahí, digo, pues, tal Francisco Cervantes de Salazar, pues debe haber sido un hombre muy culto en la Nueva España y ya. Pero no, es que Francisco Cervantes de Salazar es nada menos que uno de los fundadores de la Real y Pontificia Universidad de México, que se fundó, sí, la memoria no me engaña, en una ceremonia el 21 de septiembre de 1551, aunque oficialmente los cursos se inician unos dos años después, en 1553. Es decir, que la vida universitaria en México, pues tiene ya sus siglos. Recuerden que la Real y Pontificia Universidad de México es la primera gran universidad de América. Y justamente lo que nos entrega Víctor Manuel Sanchis Amat en este libro, no me canso de mostrárselo, a ver si pueden ver ahí, incluso, ¿no?, este grabado tan lindo, del intelectual nuevo hispano, trabajando en su, pues, un pequeño despacho, ¿no?, es que Francisco Cervantes de Salazar es uno de los grandes maestros del humanismo nuevo hispano. Y además, claro, fue nombrado el primer rector de esta Real y Pontificia Universidad de México. Acompañado por otros grandes humanistas, Rodrigo de Llanos y Alonso de la Veracruz. Rodrigo, perdón, Francisco Cervantes de Salazar es un toledano de baja estatura. Poco se sabe de su físico, como nos lo cuenta Víctor Manuel Sanchis. Pero es muy interesante la manera como él nos va desplegando la vida de este gran hombre. Es un libro amplio, ¿no?, en donde nos muestra sus dotes como pedagogo, como escritor, como un hombre que recupera el espíritu latino y, desde luego, por su capacidad como, gran capacidad como humanista. Aquí habría que preguntarnos quizá qué es el humanismo o qué nos dice a nosotros el humanismo. Las universidades son el gran, el espacio del humanismo. Por eso les digo que todo universitario, todo académico debería echarle un ojito a este libro para entender un poco cómo se inicia el ambiente universitario y académico en México a partir, claro, del siglo XVI. El humanismo, querámoslo o no, es la exaltación de los valores humanos. Si bien es un movimiento que nace con el renacimiento, es, a final de cuentas, un espíritu que guía la vida académica universitaria, ¿no? Es, la universidad, a final de cuentas, cualquiera de las universidades públicas o privadas, estatales o federales en México, tienen como fin primordial, y aquí así golpeo la mesa, tiene como fin fundamental el exaltar y el darle sentido a los valores humanos. Y justamente esos valores humanos se transmiten y se exaltan a través de la educación universitaria. Y ese es justamente el espíritu de Francisco Cervantes de Salazar. Un libro muy amplio, como les digo, un estudio muy acucioso, tiene un capitulario muy extenso, Francisco Cervantes de Salazar, El perfil de un humanista entre dos mundos, las obras que Cervantes de Salazar ha hecho, glosado y traducido, humanismo y filología, su cátedra de retórica, comentarium ludovicus linguae latina ex certitatio y los famosos diálogos latinos de Cervantes de Salazar en donde describe la vida naciente universitaria en la Nueva España, habla de las crónicas de la Nueva España, la reconstrucción de textos perdidos del mismo Cervantes de Salazar, el trabajo de Cervantes de Salazar como escritor y algo de las cosas que más me llamaron la atención es cómo describe Víctor Manuel, colega alicantino, cómo describe el mundo de la biblioteca de don Francisco Cervantes de Salazar. Su biblioteca era una de las más prestigiosas en la Nueva España, uno se imagina que la Nueva España era un mundo oscuro, sobre todo en el siglo XVI, de tortura y de maldición, pero era un mundo de humanistas. Más allá de los conquistadores estaba lleno de humanistas que trabajaron, vivieron y recrearon y transformaron el humanismo en esta nueva versión que es el humanismo nuevo hispano. Y entonces la biblioteca de Cervantes de Salazar, que desgraciadamente a su muerte fue puesta en almoneda, como se dice, es decir, que se remató, se subastó, pero su amplia biblioteca era un espacio de convergencia para los intelectuales nobispanos de la segunda mitad del siglo XVI y sobre todo por los humanistas. En fin, les recomiendo profundamente este bonito libro, que es Francisco Cervantes de Salazar, un humanista en la Nueva España del siglo XVI, de Víctor Manuel Sanchis Amat. Nos vemos pronto por aquí. Soy Alejandro Ortiz Bullegoiri, profesor del Departamento de Humanidades Guammas Capozalco. ¡Hasta la vista! ¡Gracias!